Música Y hola que tal amigos de Parche Motero Como estan bien o no? Bueno parceros el dia de hoy vamos a hacer un viajecito Necesita Dominar 400 ya saben Les voy a dar unos detallitos De la moto y pues del paseo Iniciamos tanqueando Aquí en la salida de Bogotá Vamos a llenar a full la moto Vamos a mirar que tal el consumo Nos dirigimos hacia Rákira Esto es un pueblito muy hermoso De Boyacá Salimos por toda la auto Norte Derecho, derecho, derecho Aquí vamos a mirar un poco el rendimiento De la moto y en Rákira como tal Vamos a ir a un lugar Que se llama Paraíso de Arcilla Aquí les voy a dejar una imagen De como tal del sitio Vamos a pues a vivir la experiencia Esto lo llaman ellos Como artesano por un día Y pues les voy a mostrar todo La experiencia, que tal, costos Y pues al final del video a lo que vinimos realmente Hablar de la moto, como se comportó Que tal el viaje Yo ya he hecho dos viajes en Dominar Este es el segundo El primero en TikTok les dejo por allá Un pequeño resumen que lo hice hasta hacia Antioquia San José de Nú Se llama eso Allá les hablo también un poco del rendimiento De las falencias de la moto como tal De cuánto se consumió en gasolina y eso Y pues cuántos kilómetros más o menos andé Entonces para que le echen un vistacito Entonces creo que ya tengo bastante experiencia Como para hablarles de la Dominar Con respecto a viajes Porque ese fue un viaje más o menos de 16 horas Y este como tal Más o menos me gasté en total de trayecto Como unas 8 horitas Digámoslo así, ida y vuelta Bueno, como les decía Salimos por toda la Autonorte Toda la que es la Caro Vía Tunja Pasamos por Puente Boyacá Por la Represa Bueno, le damos derecho como tal Hasta salir de Cundinamarca Y entrar a Boyacá Esto más o menos es como O pues para los que conocen Es muy cerca Villa de Leiva Que también es un pueblito Muy muy bacano de Boyacá Voy con acompañante Y le monté unas alforjas Que tengo a la moto Pues para llevar todo el equipo Nos vamos a quedar más de un día Entonces ahí llevo lo que son Las cámaras, el dron Pues ropa, zapatos de cambio Y ese tipo de cosas ¿Listo? Bueno, aquí nos lloviznó un poco Pero pues digamos que llevamos Chaquetas impermeables Y no vimos la necesidad De ponerlos como tal Todo el impermeable Finalmente llegamos a Rakira Después de más o menos Tres horas y media Desde mi casa Ya pues para los que no saben Yo vio más o menos Hacia el sur de Bogotá En Bosa Entonces digamos que me rindió bastante Esto daba más bien suave la salida Pero vamos simplemente a desayunar Y seguimos Llegamos aquí a Rakira Aquí esto que les estoy mostrando Es la mano del artesano Este sitio lo están adecuando Lo están volviendo Como algo muy turístico allá Porque si miran al fondo Hay mucho en construcción Van a, según hablé Van a hacer un restaurante Van a hacer más Como cosas para tomarse fotos Ahí mismo es el clamping Del que les hablé Entonces Es bastante bacano Bien bien recomendadito Y pues creo que No sé En unos meses En un año O no sé Va a ser bien bacano Bueno finalmente Les muestro las instalaciones Gracias por ver el video Bueno, la vista aquí realmente es súper súper chévere La paz que se siente es muy muy buena Aquí pasamos la noche, la verdad sí fue un poco costoso Me pareció un poco costoso, pero pues es una experiencia que vale la pena La desconexión es total, muy tranquilo, muy cómodo todo Muy muy bacano como pueden ver Realmente es para uno relajarse Después de esto fuimos hasta patio de brujas La verdad queda bastante retirado de ahí Y es pura trocha, trocha al 100 La Dominar se comportó muy muy bien Se me descargaron las cámaras y no puedo hacer video Fueron unas fotitos nomás Después de eso fuimos a comer Les súper recomiendo el restaurante que hay en toda la esquina Del parque principal Y finalmente en el jacuzzi para pasar la noche Al otro día nos despertó este pajarito La verdad eso sí no me lo esperaba Nos hizo bastante boya y eran como las 5 de la mañana Nos dieron este delicioso desayuno La verdad sí estaba muy rico Las arepas súper deliciosas Y pues desayunando al aire libre Muy bacano Finalmente llegamos aquí a hacer la actividad Aquí pueden ver como nos están haciendo la demostración De cómo se hace el proceso de artesano Nos dieron una pequeña inducción Y finalmente procedimos nosotros a hacer el proceso Pero pues la verdad es bastante difícil No es muy fácil que digamos Aquí vemos a Liz que lo va a intentar Eso no es complicado Sí, la verdad esto es como el que camina en una cuerda Uno dice cómo hace para equilibrarse Pero no es ese proceso el que lo va a... Ahí no, va bien No es fácil realmente Se me partió aquí Tranquila, inténtelo de nuevo Friéntelo ahí, bien Eso Y ya lo intenté yo Y pues no es para nada fácil La verdad es un poco complicado Pero pues la experiencia es chévere Digamos que venía incluido en el paquete que nosotros tomamos De la noche del glamping Y este cursito, esta experiencia, el desayuno y eso Todo como tal tuvo un costo de 580 mil pesos la noche Con lo que les acabo de mencionar Y bueno Finalmente ya dimos una vuelta por el pueblo Y arrancamos nuevamente para Bogotá Entonces ahora sí Les voy a hablar de la Dominar 400 Bueno, esta Dominar 400 es modelo 2021 Tiene 19 mil kilómetros Como ya algunos de ustedes sabrán Está a la venta Las motos que estoy probando Pues digamos que son las que tenemos a la venta Y en la compra-venta Síganos en nuestras redes Pues para que estén pendientes De las motos que nos llegan Y pues yo algunas pues las pruebo Es modelo 2021 Toda su documentación al día Esta moto tiene apenas 19 mil kilómetros Es su única dueña Ahora, el comportamiento Nosotros hicimos un recorrido Más o menos 400 kilómetros Y de vuelta La moto se comió dos tancados de gasolina Básicamente O sea, en consumo fueron más o menos 50 mil pesos de gasolina La verdad me pareció bastante económico Velocidad máxima que alcancé a levantar con la moto Fueron 164 kilómetros por hora En una recta Ya saben, como les digo Iba con malete Con alforjas Y acompañante Y pues digamos que la moto Perfecto Como les mencioné ahorita En el video detector Les dije digamos que las falencias Que tiene la Dominar Nosotros viajamos de noche O pues bueno, yo ya he viajado de noche Y la iluminación en curva Falla un poco Si he visto que le adaptan Digamos que las exploradoras A los lados Porque Cuando uno va girando Tanto al lado izquierdo Como al lado derecho Se pierde un poco de iluminación La moto ilumina muy bien Pero hacia adelante Hacia los lados Es un poco deficiente También es muy importante O pues a mi me pareció Mejorar el tema del asiento Ponerlo un poco más blando Si Es una moto Que ya después de dos horitas Ya Ya cansa un poco De la cola Entonces Si Si optaría Si o si Por mejorar el asiento Y también Por poner una cúpula Más alta Cuando uno ya va Arriba de 140 A 150 El viento Pega bastante fuerte Entonces Digamos que Es feo Estar luchando Contra el viento Respecto a eso También pues digamos Que la posición De los brazos Como uno Como tal Como piloto Como queda La moto Es muy descansada La moto Es muy muy descansada También Algo muy muy importante O algo pues Muy bacano Que tiene esta moto Es el torque Cuando uno quiere Rebasar un carro Cuando uno quiere Hacer un adelantamiento Baja un cambio Y la moto Responde muy bien Tiene muy buen torque A pesar de que Dicen O pues no dicen Si es bastante pesada La moto Responde muy bien Muy 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 bien Para mi Si o si Es una moto De totalmente viaje Algo que hay que Resaltar O que hay que Mejorarle Si es que Pues bueno Esta moto Aún cuenta Con las llantas De fábrica Y pues la verdad Las llantas Son muy malitas Si No brindan Confianza Como les dije Nos llovió Un pedacito Y se siente Se siente insegura Se siente bastante Que las llantas Nada que ver Entonces yo si Les aconsejaría Que cambien Si o si De llantas Hay que hacerlo Es algo De las inversiones Que hay que hacerle A la moto Adicional Pues de lo que Cueste la moto La ABS El ABS De la moto Es muy Es muy bueno No es intrusivo Para nada Bueno de pronto El trasero Un poco Pero pues digamos Que es normal Por el tipo De llantas Que maneja Como les digo Entonces uno medio Pisa un poquito Fuerte Y como la llanta Realmente es malita Entonces si Tiende a Activarse De una a la ABS Si cambiáramos Las llantas Créanme Que Sería muchísimo Mejor el frenado Llantas Cúpula Y si pueden Unas exploradoras No es que la moto Lo necesite Porque créanme Que esta moto Ilumina Muy bien Pero lo que es A los lados En curva Si hace falta Hablé con Liz Y pues también Le dije Bueno Que tal la comodidad De la moto Como te pareció Y pues Lo único Que haría falta Realmente Es mejorar La silla Y ponerle Un maletero Como pues Para que El acompañante Tenga Un poco Más de descanso De resto La moto Perfecta Entonces La pregunta Del millón ¿Me compraría O no me compraría Una Dominar 400 Si Y re si La UG A pesar de que Dicen que tiene Problemas de biela De Que han salido Algunas como Con defectos De motor Si es nueva Es la mejor Del segmento No hay ninguna Otra moto Que ofrezca Tanto como esta El ABS Full Inyección Barras invertidas Closh Anti rebote La iluminación Todo absolutamente LED Los dos tableritos Ninguna Otra moto En el mercado Ofrece Tanto como La Dominar Por el precio Que Que esta La Dominar 400 Entonces Parceros Si o si Les recomiendo Que se compren La Dominar 400 Si ustedes Quieren viajar Si quieren Conocer Hagan la inversión De las llantas Sería lo único Que les diría Y pues nada Parceros Ya saben Que todas las motos Que estoy trayendo Aquí al canal Están para la venta No olviden Suscribirse Seguirme En todas Las redes sociales TikTok Youtube Facebook Dejen Una manito Arriba Un comentario Y nos vemos En un próximo video Listo parceros Chao pues Chau 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 Chau. 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 Chau.